Este programa puede contener publicidad indirecta y anuncios de productos. ¡Oh no! ¿Cómo es posible? ¡Anuncios! ¡Publicidad indirecta! Pero sobre todo... Lo que me choca... es... Puede contener... O sea, puede que sí, puede que no, quién sabe. Pero puede, ahí se deja caer la idea. Vaya... Pero, en fin... Lo único que importa es que van a correr ríos de tinta. Exacto. Empezamos Splatoon 2. Volvemos a Cromopolis. Más... Conocida como Inkopolis. Pero claro... Eso es... Lo de menos. Ahora vamos con la pregunta... Más importante... ...del día. ¿Quieres ser chica o chico? ¿Eres chica o chico? Respóndeme. Tengo dudas. Sí, ya estoy desvariando, ¿verdad? Cosas que pasan. En fin... La última vez yo protagonicé la aventura, así que... Para variar un poco... Hoy... El protagonismo... Se lo vamos a dar... A una chica. Claro que sí. Fiesta, fiesta, fiesta... Vamos para allá. ¿Habr? ¿Puedes hacer un poco de ruido? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no... No sé por qué estoy haciendo tantos ruiditos. ¡No te necesitas operar! ¡No te necesitas la otra! ¡Pues a conseguir! ¡Eso es un plan de comas! ¡Uy, no! ¡No, me gusta este peinado! ¡Sí, me quedó, uy! ¡Que look tan a la última! ¡Me gusta! Y ahora los pantakas... ...Aunque sólo poder elegir tres es bastante cutrón... ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¿Quieres molar como nadie? Demuestra a tu alien combate. Tienes bastante que aprender, pero para eso estamos aquí. Apunta al globo. Sitúa la mira... tal que así, más o menos, sobre el globo. Muy bien. Oh, que vueltas de la vida. Y el mando también. Dispara con ZR. Mueve el mando para apuntar. Dispara con ZR otra vez y... Bueno, en fin, no nos repitamos. Usa el joystick L para moverte. ¡Para moverte! ¡Para moverte! ¡Para moverte! ¡Para moverte! ¡Para moverte! ¡E whatsoever! ¡Poire el armazón! ¡¿ y które estén costredados?! ¡Puédate! ¡En serio! Pulsa Y para ajustar la vista. Sujeta el mando порядzible. ¡Pulsa ZL para hacerte calamar. Puedes nadar por la tinta, así como calamar en su tinta, y no como calamar fuera de tinta. Puedes nadar por la tinta, así como calamar fuera de la tinta. ¡Puedes nadar por la tinta! ¡Puedes nadar por la tinta! Voy a medio gas, o a media tinta. ¡Taaan! Si. Recarga tinta rápidamente como calamar. Salta con B, también como calamar. Lo dicho, creo que yo voy un poco adelantado. ¡Si, déjame conmigo, ¿sí? ¡Esa un notorio más! ¡Taaan! ¡Esa un zorro más! ¡Esa un zorro más! ¡Esa un zorro más! ¡Para que no me da nada! ¡Esa un zorro más! ¡Ese que hay que hacerle aportar! ¡Esa un zorro más! ¡Esa un zorro más! ¡Curros más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se vas aief? ¡Suscríbete al canal! ¡Usocríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hastaertas de activar la Percy, ¿crees que lo haces? Si, hay una puerta activada. No, no... ¡Para que me haya gustado este vídeo! Y, ¿qué es lo que estáis tan pronto? ¡Para que te salga! ¡Cos vemos! ¡Azarre, no la próxima! ¡Azarre, no te pasa! ¡Azarre! ¡Si te vemos! Voy a seguir con la próxima. ¡Azarre, llama! ¿Azarre, no te parece? ¿No Sawyer? Eh, tienen casi un brillo. ¡Nos gusta tambiénle un plan de técnica! ¡Eso es! ¡Es에요,ero! ¡Dejamos! ¡Ayuega, la guitarra! ¡Y eso no lo queda! En el fondo, ¿de qué interesante? ¿Cómo tendría que hacerte una pelota de los hermosos? ¿Qué tal? Cualquiera del mundo. ¿Suscríbete a mi guardia? Quiero saber que no tengas esta pelota. Tiene darte parte, ¿de qué vaya? Si, nosotros hemos visto estos los dos hermosos hermosos. ¿Que te vista? Perla... Si, que la verdad es que... Ser miente. ¿Que te hará? Quiere que este, Valor? ¿Que te pasa? No, no. Debe decir que cabrea. Otra vez que me hatis. ¿Que? Bueno, ahora, ¿que se pasa? ¿Para que te haga un hombre? ¿Que te gusta? No tienes que ganar. No tiene gracia que ganar si no puedes competir contra un rival que está en igualdad de condiciones contigo. O sea, un rival en condiciones. Una victoria sin un rival no es una victoria. Y... ¿Eso es algo que me gusta? Perla se ha ganado mi respeto. ¡Pero no me gusta mi respeto! Y Marina se ha ganado... Bueno... Me ha robado el corazón. ¡Uuuh, vamos! No, no, no. Sí, la verdad es que la búsqueda ha sido... Un visto y no visto. Lo que ha pasado, ¿no? ¡Gracias, ¡Vamos! ¡Que bien! ¡Diante! Esto no podría comenzar mejor. En fin, te encuentras en la plaza de Cromópolis. Se trata del actual centro neurálgico de la ciudad, donde se ubican todos los sitios de moda. Justo enfrente tienes la Torre Pulpo. La verdad es que esto de Torre Pulpo da... da un poco de mal rollete. Cosas de... cosas de mayores. El edificio más emblemático de la plaza. Sí, la Torre Pulpo. En la planta baja de la torre se encuentra el vestíbulo, punto de encuentro para combates. Aquí se ubica la popular Galería, donde es surtirte de artículos a la última moda. Es una parada obligatoria para adquirir equipamiento y armas antes de los combates. Como es una zona tan selecta, los comerciantes no suelen atender a Inkling de poco nivel. En ese sospechoso almacén se dice que ofrecen contratos de trabajillos algo turbios. Mmm... cosas turbias. Cosas bien pagadas también, seguramente. Eso espero. Mejor pensárselo dos veces antes de aceptarlos, a menos que apriete la necesidad. Por último, tenemos el salón recreativo El Remolino, el mayor centro de ocio de Cromopolis. Ya, y creo que también el único centro de ocio, pero... tecnicismos. Aquí, los Inkling se reúnen con jugadores cercanos para librar combates o cooperar en batallas. Y con esto concluye el repaso a los lugares esenciales de la plaza. ¿Eh? El aspecto de esa chica me resulta muy familiar. Pero no me encaja que alguien como ella esté ahí, y menos con esas pintas. No, si la verdad es que... el look... Sí, la verdad es que... ¡Oh! ¡Qué cambio de look! En fin, seguramente se trate de alguien que se le parece y nada más. ¿Aaah, seguro? Yo no estaría tan seguro. Bien, pásate por el vestíbulo de la Torre Pulpo y empieza a repartir tinta cuanto antes. ¡Eso es! ¡Tinta por todos lados! A ver, muy bien, vamos allá. ¡Hola, señor Gambón! ¡Adolfrito! ¡Adolfrito! ¡Solo pasábamos a saludar! ¡Hasta otra, brother! ¡Muy bien, a ver, a ver! Aquí tenemos la caja Amiibo. Para otra ocasión, más tarde. No hay prisa. Aquí el colega está partiendo... ¡Jo! Se está partiendo a base de bien. ¡Nah! Ahí están esas dos. Ahí están los colores. Ahí están los colores. Todo esto. ¡Nize! Creo que alguien necesita mirarse en un espejo. Creo que alguien necesita mirarse en un espejo. Si, alguien necesita mirarse en un espejo, pero claro, el problema está en que los espejos suelen estar... a más altura. Vaya con enrizo. Y esa problemática se escoge en esta parte de la cura. No, digamos que en mi parte se pierda aquí. Si, no, si. Si, alguien tiene que ir a la cura. Si, yo creo que es enorme, pero vamos a empezar de chocar la deuda, por favor. No, 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 pero vamos a empezar a volver al sitio. ¡Es un montón de cosas que le gustan los lados! ¡Suscríbete a este canal! ¡Hijo! ¡Pero cuánto ha estado echando de menos que un minuto! Hijo el largo plazo. Hmmmm. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Así que el Kapitán se encuentra que sea una necesidad! ¡Pero si weas! ¡No, por amor! ¡No, por favor! ¡No! ¡Pero! ¡Lo has visto! ¡¿Y no te has visto? No hay cosas que solo así. Pero ahora, ¿por favor? ¿Podemos dejar que seguir? ¿Quieres que eso no es? Tienes que acercar para mi otro hombre. ¿Puedes que sufrir? Tienes que estar con usted considerando demasiado... Tienes que ver con sus manos. No, no, no. ¡Excelente! ¡Oh, no! ¡Tina, sí! ¡Nos vemos! ¡Tienes malo! ¡No me he hecho de menos amar! ¡Ah! ¡¿ meterle a la luz a la luz a la luz a la luz a la luz?! ¡Gracias! ¡Esta es mi vida! ¡Para que es el que me gusta! ¡Para que es un buen tiempo! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¿No puedo terminar con tu camino? ¡Para que me acuerdas! ¡Que no puedo darme un buen momento! ¡No puedo darme un buen momento! Esa es la caja de la zona de la zona. Pues bien, está bien. Adios, ¿qué tal? ¡Para que llame de la zona de la zona! ¡Eso es que se puede llevar a la zona de la zona! ¡Que se puede llevar a la zona de la zona! ¡No se puede llevar a la zona de la zona! ¡Para que se mueve a la zona de la zona! ¡Vale! ¡Y os lo voy a hacer en esos dos! ¡No puedo hablar de este tiempo, no puedo hablar de todo el mundo! ¡Esto es lo que voy a hacer! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Yado, China! ella es posible que las personas están confirmadas . Tienen que marcarlo... No importa qué sentadre, tu lugar no entiende por la prueba. ¡Eso déjaro! ¡No está oír! きapter-ame... ¿Por qué y que los perros puedan ir de plan para la humanidad? Este era el problema, ¿es lo que le exigen? Estaba de manera difícil que vi el momento a laทera de hoy. ¿Pero siquiera tu familia ha estado listos para no dejar de��? ¿Qué es lo que nos preocupa a la tecla y los perros es que se encuentre en el caso de la humanidad? ¡Suscríbete! ¡Escolta! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué? ¿Así es? ¿Se va a dar un poco de vida? ¿Se va a dar un poco de vida, gente? ¿Es lo que estamos? ¿Eledge? ¡Pero es lo que nos vamos a dar! Silencio incómodo, sí. Mucho silencio. ¿Esto qué? Ah, bueno. Ya... A ver, ¿qué teníamos que hacer? Ah, sí. Eh... El siluro. Vamos allá, agente 4. Toma ya, adelante. Los Octarianos vuelven al ataque. Vale. Muy bien, agente 4, muy bien. Vamos allá, agente 4, muy bien. Vamos allá. ¡Gracias! ¡No! ¡No podras! ¡Vamos a dedicar en los oficiales! ¡No puedo casarlo! ¡¿Te creo que hay que ir a todos por aquí?! ¡Aguanta, por favor! ¡Aguanta, casi! ¡Claro que me damos el segundo salario! ¡Todo funciona, Agente Cuatro! ¡The Egg! Recargando. ¡Ajá! ¡Está en racha! Supongo que ya he volado una gana maldita. ¡Ajá! ¡Estoy tan divertido! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No, no! ¡Fins de este caso! ¡Pero que mi estaba bien! ¡Muy! ¡Pero que muy bien! ¡Pues, si, eso es lo que haría! Si quieres Sí, coincido con Tina... Agente 4. Tienes tinta para estas cosas. ¿Hasta esta, Tienes? ¿Nos detiene un tirón? No sé si. ¿Pero no puedo encontrar problemas de la zona de la zona? ¿Dick? ¿Quieres que es muy importante? No te lo sé. Tinta para nuestros hijos. ¿Profes abajo entonces? Todavía está. ¿Cuántos de ti no están en las escuelas? Tienes que descargar. ¿Has llegado aquí? ¿No? ¡Haz llegado aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a activar este canal! ¡Pero aquí tenemos amigos de alaos! ¿En serio? ¡Dulgamos! ¡Dulgamos! ¡Apí! ¡Para de piso! ¡Apí! ¡Apí! ¡Todo alaos! ¡Para de piso! ¡Prima de piso! ¡Suscríbete al canal! ...¡Hm! ¡Dichoso....Optariano...A No, esto no esta saliendo como yo pensaba... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y por qué ha llegado el otro lado! ¡Sí, sería tu amigo! ¡Suprisa de cenar! ¡No! ¡Y por otra vez! ¡Suprisa de cenar! ¡Pues hasta el fondo! ¡Pues hasta el fondo de mi casa! ¡Vamos, Agente Cuatro! ¡Vamos, Agente Cuatro! ¡Vamos, Agente Cuatro! ¡Vamos, Agente Cuatro! ¡Que no es un arma responsable! ¡Ahora, es un arma responsable! ¡Tú quebramos, Agente Cuatro! ¡Tú crees que se puede tener que respirar! ¡Gracias, estas en la ba promocións! ¡INAs en la barra! ¡Cantan, si yo hay que desayunar, ¡ya no quede verlo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Porque no hay mas de ataque, me lo he esperado! ¿Hasta entonces? ¡No hagas la ventaja! Ya, ahora no hay una ventaja de agua. Esta es la ventaja de una ventaja que no se ha ido. Sería bonito, pero no hay otra ventaja. Vale, pues, deja que sea el arroz de una ventaja. Lo que se escribe, me equivoqué a la ventaja de tu puerta. ¡No! ¡Lanzamisiles! Fuegur Empecemos de la tierra y te vas a perder. ¡Eso era todo! ¡Tiene tu меня! ¡Eso es cierto! ¡No, lo vamos a romper! ¡No, pues, así! ¡Eso es cierto! ¡Te has quedado! ¡Sancha con la tierra! ¡Te boostaste! Pone echarlo a Versa B. ¡No te olvides! ¡Soy agresado a para que se acercie a la casa! ¡Soy lo que hable! ¡No lo agradezco! Oh, ¡imagino! Pero nada, ¿no? There we go, tina. ¿Cómo te guste el tiempo? ¡Pero venga! ¿Que os queda? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 la próxima